Yo me prometí que no volví a llorar por un amor que me falló Fueron tantas veces que la vi fallar y mi corazón no lo entendió De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón Y es que después de eso no tengo más amor Estaba desesperado y perdiendo la razón Y lo que tú me hiciste aquí no tiene perdón Lárgate pa'l carajo que ya no quiero tu olor Yo solo espero que encuentre aquel Que le haga sentir lo bandida que es Y que por la noche no le haga mujer Que a su familia no le caiga bien Cuando extrañes mi lunar Y cuando salimos a bailar Se te haga difícil soñar No me vayas a buscar Yo, yo no te puedo amar No me digas más na' Tú me vas a llorar De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón Y buscate a otro que te haga venir Porque yo no quiero nada más de ti Yo no sabía que la sombra Ella me levantó la onda Y ahora, ya no quiero que me busques Ya no quiero que me llores, ya no me gustan tus besos Vete a romper corazones Yo contigo, era bueno tú conmigo Fuiste mala, ahora ya no importa nada Te lo digo y no lo siento Yo, yo no te puedo amar No me digas más na', tú me vas a llorar De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón De buena, ya no hay nada que explicar Ya me falló, ya me mató mi corazón Ey, eso pa' qué Tapia Free Tapia Free De buena, ya no hay nada que explicar De buena, ya no hay nada que explicar De buena, ya no hay nada ILYIGANDE Gracias.